No soy yo en el metá, ya llegamos a la mesa, ahora no llego a mi edad Si me quito la palentada, dos minutos a la mente para todo el trabajo Me gusta porque eres marcada, no está operada y así no está la mirada Y me ayuda con terminate, saca su puente, te vas a tranquilarte Tú sabes mi mundo al garete, encima mío te quito a brazalete Y me gusta pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Y tengo una rica en el de G y te pago el D Y me gusta la rica en el de G y te pago el D Y me gusta pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Y tengo una rica en el de G y te pago el D Si tú quieres yo te pago el D Te llevo a mi la D y te hago bling, bling, bling Mi hija con suena a rindir, me estoy amando el dinero con Z Boteando mi bris, esa hasta lo teo, cobaleteo, fumateo Te voy a mandar lo de hijo, a mano el paleteo A mí me gusta la rica en el de G